Hola, hola, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy un poquito gangosa, tengo gripa, así que si me escucho rara es por eso. Si esta es la primera vez que me ves, me presento. Mi nombre es Mariana Moto y en mi canal encontrarás diferentes cosas de todo un poquito, así que te invito a que te suscribas, darle like y comentar. Ahora sí, empezamos. Como dice el título, segunda parte de la glándula de Bartolino. La verdad, no pensé que fuera a ser una segunda parte, porque pues si hay segunda parte, quiere decir que me dio. Y como muchas ya saben, o algunas ya saben, me dio hace poquito, hace tres semanas, y eso porque lo comenté, ahora sí que en los comentarios de mi primera parte. Ahí, si no la has visto, te invito a que veas el video, porque ahí explico cómo fue mi experiencia y las diferentes tratamientos que me dieron los doctores. Cada una pues fue diferente, entonces sí te invito a que veas el video. Pero en esta ocasión es diferente, porque sí fui al doctor, pero no hice nada, o sea, no hubo una intervención ni nada. Entonces la mayoría de las cosas pues estuve aquí en la casa. Y les cuento. A mí me dio un martes, ya tiene tres semanas de esto. Entonces me dio un martes, me di cuenta cuando me estaba bañando, que traía ya una bolita. Una bolita más o menos de dos centímetros. Y hasta que me bañé fue cuando me di cuenta, porque pues toda la mañana no sentí nada. Me sentí normal y relax. Y ya hasta que me bañé, pues ya fue cuando sentí y dije, no, por favor, otra vez. Y bueno, un doctor me había dicho que si estaba la bolita pequeña, pues lo que podía hacer era desinflamarla con compresas frías. Si la bola está muy grande, lo que tenía que hacer es utilizar compresas calientes para que esa cosa se aguadara y reventara. Entonces lo que hice fue ponerme compresas. La verdad fue grave error porque yo sentí que me dolía más y esa cosa estaba creciendo más. A mí normalmente la glándula se me inflama. Cada día va incrementando, incrementando, incrementando. Y ya como al día 8 o 9, ya es cuando o se revienta sola o me tienen que hacer alguna incisión o algún procedimiento para que esa cosa se pueda drenar. Y la verdad es muy, muy feo porque a mí se me infecta todo y ya traigo todo el labio, hinchado y todo. Se pone muy mal, la verdad. Quieres ya no tener nada de eso, ¿no? Pero en este caso, pues se empezó a inflamar ya el miércoles. Para el día miércoles ya traía un poquito más grande. Ya hablamos como de unos 5 centímetros, 6 más o menos. Todavía podía caminar normal. Me molestaba ya así al caminar, pero no me incapacitaba ni nada. Como en otras veces. Y lo que hice fue, le dije a mi novio que si me podía comprar unas gotitas en una tienda naturista. Para ver si me funcionaba. Porque pues yo empecé a investigar, ¿no? Lo que podía hacer para que esa cosa pues ya no creciera y se empezara a desinflamar. Entonces como que hay varias cosas para antiinflamatorios y para las bacterias y demás. Entonces pues la opción que encontré fue la caléndula. Entonces me compró estas gotitas que trae caléndula, mejorana, tomillo y té de limón. Entonces siento que estas me ayudaron. Porque no empezó a crecer más la bola. O sea, a mí normalmente pues sí, esto va creciendo, 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 creciendo. Y en esta ocasión, lo diferente que hice fue tomarme estas y la bola no empezó a crecer. Como que medio quería disminuir y o se mantenía. Pero no crecía. Entonces pues yo me la seguí tomando. Tomando normal. Eso me esperé hasta el día que fue miércoles, jueves. El jueves creo que tuve cita. Ajá. Tuve cita. Bueno, no tuve cita con el doctor. Sino fui con el doctor. Porque dije, pues vamos a que me revisen, ¿no? A ver qué pasa. Porque si bien recuerdan. O bueno, yo comentaba en mi video anterior en donde me dijeron que si me volvía a salir. Supuestamente ya procedía pues quitar totalmente la glándula. Entonces pues yo fui con el doctor. Obviamente sin cita. La doctora me dijo, pues tienes que sacar cita. Y no tengo disponible hasta dentro de un mes. Y yo dije, no, pues ya valió, ¿no? Aquí dentro de un mes esta cosa, a lo mejor ya hasta se reventó. Y ya, ya este, ya tengo que venir a urgencias para que me atiendan como siempre. Porque ya no la aguanto, ¿no? Porque pues ya no puedo caminar. No puedo hacer nada. Entonces ya de verdad eso me incapacita totalmente. Y pues ya, el chiste es que eso fue un jueves. El viernes estuve, el viernes empecé a tomarme médica, antibiótico. Antes de eso empecé yo desde el miércoles junto con las gotitas, empecé a hacerme fomentos de agua. O sea, entonces me compré una tina en donde pues ahí colocaba mi agua caliente, colocaba vinagre de manzana y también este, colocaba bicarbonato. Todo lo echaba ahí. Exactamente las mías, pues yo lo hacía al tanteo. O sea, yo agarraba el bote de vinagre, compré un litro, entonces pues ya ese nada más me queda más o menos así de cantidad. Entonces pues yo lo eché, pues le calculaba y junto con el vinagre igual, el bicarbonato pues igual. O sea, no te puedo decir alguna medida exacta. O sea, simplemente lo echaba así y me tomaba mis gotas tres veces al día. Porque pues es las indicaciones, ¿no? Entonces el viernes tenía yo aquí antibiótico. Entonces dije, pues voy a tomarme antibiótico de como normalmente me recetan los, el doctor. Porque pues como no es la primera vez, ya sabes más o menos que te van a recetar y pues que te, que te, que te van a dar, ¿no? Entonces después todavía tenía aquí medicina. O sea, no te estoy sugiriendo con esto de que tú lo hagas también, ¿no? O sea, si ve al doctor, lo más seguro es que te dé antibiótico y te mande para tu casa. Si es que no, no está para reventarse esa bola. Me tomé el antibiótico, estuve tomándolo. Pero la bola ya no estaba creciendo. Ya sentí que, este, pues sí, efectivamente ya no estaba creciendo. Se estaba manteniendo. Ahí se mantenía, ahí se mantenía, ahí se mantenía. Esto, ya la segunda semana, estamos hablando que me tomé el día jueves. Empecé a tomarme unas vitaminas que me regalaron. Bueno, entonces dije, no sé, se me vino a la mente y dije, voy a tomarme esas vitaminas. A ver, igual me ayudan a reforzar mis defensas y que, pues esa cosa empieza a disminuirse. Porque no estaba disminuyendo absolutamente nada. Pero no estaba creciendo y podía hacer mis actividades normales, ¿no? Sí, sí, sí me fastidiaba un poquito. Pero, pues, o sea, si no le prestaba mucha atención, pues no pasaba de más. Entonces, decidí tomarme estas vitaminas que me, con las que me regalaron. La verdad, a mí luego las vitaminas me caen mal. Tanto, hay veces cosas que tomo así naturistas que también pueden caerme mal. Entonces, pues yo dije, voy a probar tanto esta cuando recién me la tomé. Dije, si puedo sentirme mal, que me mareo, me duele la cabeza, lo dejo. Pero como no me pasó nada de eso, pues yo lo seguí tomando. Y les digo, la segunda semana, como el día jueves, me empecé a tomar estas vitaminas. Me dije lo mismo, si me llevo a sentir mal, pues lo dejo. Porque, este, luego a mí me caen muy mal las vitaminas. Entonces, y más porque, miren, vean, dice más 50. Entonces, este, pues dije, bueno, vamos a tomárnosla. Por eso no me las había tomado, porque pues me la regalaron. Pero dije, no, falta que me caiga muy mal. Pero bueno, entonces les comento. Me lo tomé el día jueves y ya, este, el jueves, en la tarde. Y ya como por la noche, como que empecé a tener un poquito de sangrado. Y dije, ya me va a bajar. No puede ser, faltan nueve días para que me baje. O sea, falta mucho. Pero, en esa, en esa semana, yo dejé un tratamiento hormonal que me suspendió la doctora. Entonces, dije, puede ser que se me esté adelantando. Porque dejé de tomar las hormonas. Y por esa razón me vaya a bajar. No sé. Entonces, ya el día viernes, yo me seguí tomando mis vitaminas. Una, una diaria. El antibiótico me lo tomé nada más cinco días. Este, y ya después lo suspendí. Y me seguí tomando mis, mis vitaminas. Pero el día viernes, que era el segundo día, que me estaba tomando yo las vitaminas. No empecé a sangrar muchísimo. O sea, como si estuviera en mi periodo. Pero, pues, a mí normalmente me baja un buen. Un buen, un buen, un buen, un buen. No es como que poquito ni nada. O sea, a mí tengo que ir al baño cada rato porque sí me baja un buen. Entonces, me estaba sangrando así. Pero, lo extraño fue que la bola estaba bajando. Entonces, yo le dije a mi mamá, oye, ¿cómo ves? Me hace, pues, a lo mejor se te reventó. Y por eso está, está sangrando. Pero, pues, era pura sangre. Y yo dije, normalmente si se te revienta esta cosa, no sale pura sangre. También sale como, como amarillito y así. Entonces, este, pues, no. En esta ocasión, pues, fue todo pura sangre. Pero la bola estaba disminuyendo. O sea, yo sentía que se estaba bajando. Y sí me estaba doliendo. O sea, mientras yo estaba sangrando, esas cosas sentí que me, que me doliaba un poquito más. O sea, como que me ardía. No era tanto el dolor, como que me ardía donde estaba la bola. Entonces, este, y dije, bueno, si esta cosa se, 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 se reventó, perfecto. Bueno, estuve así, cuatro días. Cuatro días estuve súper, súper sangrando. Y después paré, paré de sangrar. Y sí disminuyó. O sea, tengo ahorita todavía la bola. Pero ya casi no se siente. O sea, tengo que palpar muy bien para sentir la bola. No sé si, o sea, sí está, pero no se siente tan dura ya. Pero, pues, la sigo teniendo, ¿no? Y por momentos siento que me da una punzada. Y digo, ay, no, no, no voy a querer crecer, por favor. Todavía me sigo tomando mis vitaminas. Las gotitas ya me las acabé porque esta dice que es un tratamiento... Bueno, no dice cuánto. Dice tomar dos tratamientos. Ah, mire, tomar dos tratamientos igual y me compro otro. Para... Queda muy poquita. Muy poquito todavía. Entonces, igual esta semana me compro otro. Y ya no las había estado tomando. Pero creo que las voy a volver a retomar. A ver si, ahorita que no está tan grande. Si llega a desinflamar un poquito más. Junto con mis vitaminas. Y, este... Y, pues, esa es mi experiencia. Esto es lo que fue totalmente diferente. La verdad, me siento un poco aliviada de que no me haya pasado como las otras veces que se siente. La verdad, es un dolor insoportable. Insoportable. Yo sé que a algunas personas les pasa totalmente diferente a mí. A algunas no les duele tanto. A otras sí. Cada cuerpo es diferente. No todas somos iguales. Y no a todas nos da del mismo modo. A mí me ha pasado... La había pasado muy mal. En esta ocasión fue totalmente diferente. O sea, no viví ese tormento. O sea, yo hice mis actividades como siempre. Entonces, pues, doy gracias a Dios. De que eso me... No se hizo tan feo, ¿no? Y no sé si me ayudó todo lo que me tomé. La verdad, pues, hice muchas cosas. No sé. Todo lo que me pudo haber ayudado. O si todo junto fue lo que me ayudó a que no me pasara como las veces anteriores. Y estuve leyendo muchos comentarios en el otro video. La verdad, me sorprende la cantidad de mujeres que nos pasa esto. Ese video tiene muchas vistas. Tiene como 7 mil vistas. Y eso, pues, a mí me da a entender la cantidad de mujeres que nos pasa. Y luego pensamos que, pues, en realidad nos pasa a muy pocas personas. Pero creo que sí nos pasa a muchas mujeres. Y no hay mucha información. No hay tratamientos que no sean invasivos. Como los procedimientos que hacen los doctores que forzosamente, pues, hay que abrir y demás. O sea, siento que no hay tanta investigación de otras formas de cómo se pueda tratar esta glándula, ¿no? He vi varios comentarios de ustedes. Y uno de los comentarios, o dos comentarios que me llamaban mucho la atención. Uno fue de una chica que se puso cebolla. Me sorprendió, la verdad. Yo dije, ¿cómo se pone cebolla, no? Pero hubo muchas personas que le comentaron a ella de, oye, ¿cómo te lo pusiste? Que no sé qué. La verdad es que ya cuando tienes esa cosa, ya a veces no te importa si sí vaya a funcionar o no. Porque pruebas, pruebas de todo. Porque lo que ya quieres es estar normal. Ya no quieres que te duela. Entonces, entiendo totalmente, pues, a las chicas que le escribían de, oye, ¿cómo te la pusiste? Y demás. Y yo veía que se la puso. O sea, era la cebolla cruda. Y se la ponía directamente toda la noche. Y hizo que se reventara. Estuve investigando referente a la cebolla. A ver si sí se ayudaba. Y encontré. Fue esta, bueno, investigación que hizo el diario de investigación de química y farmacéutica. Que dice que la cebolla en la piel se puede usar para la eliminación de verrugas, aliviar heridas y picaduras. Es para que se pueda utilizar la cebolla. No menciona que se pueda, o sea, que te vaya a ayudar para la glándula. Pero sí, sí me gustaría, si alguien más lo intentó, pues, que nos cuente su experiencia, ¿no? Porque no lo podemos descartar si no se ha probado, ¿no? A lo mejor por eso no hay esa información, porque pues no lo probaron. Entonces, este, si alguien de aquí que está viendo este video y lo probó, pues, sí nos gustaría, sí me gustaría que lo comentaran. Para que otras mujeres que estén pasando esto, pues, puedan, puedan a lo mejor hacerlo y les pueda ayudar, ¿no? Bueno, hubo otra chica que me puso, te recomiendo que te pongas sábila. Que ella se lo puso la sábila, se la puso caliente e igual se la puso directamente y que eso le ayudó a desinflamar. También, pues, investigué, fue a través de un estudio que realizó el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente Provincial, donde menciona que la sábila reduce la hinchazón y combate las infecciones bacterianas. Tiene propiedades antiinflamatorias y reduce la apariencia de cicatrices. Entonces, pues, sí, puede ayudar también, pero tampoco bien específico que sea para la zona genital. Entonces, pues, no podemos descartarlo, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado de qué nos ponemos ahí. La verdad, yo soy muy miedosa. Y luego digo, ay, me pongo la cebolla o me pongo la sábila. Ay, no, mira, me da nervios. Entonces, pero ya tengo tres semanas con esta bola chiquita, que está ahí, que no me está molestando mucho, pero sí me fastidia por ratos, me está fastidiando en el día. Entonces, sí, es incómodo. Yo lo que quiero es que ya no esté. Entonces, no sé si me atrevo a utilizar alguna de estas. Si lo llego a hacer, pues, ya les estaré contando cómo me fue, si sí me funcionó. Y, este, pero si alguno de ustedes ya lo probó o si hizo otra cosa y le funcionó, y son varias que dicen, sí, sí, o sea, sí, sí funciona, pues, podría ayudarnos, ¿no? Podría ayudarnos a que tengamos otro medio de poder tratar esta glándula sin tener que utilizar estos procedimientos que son dolorosos como las incisiones, la marsupialización, la extracción de la glándula. Entonces, pues, las invito a que comenten a ver cómo les fue, si alguno ha aplicado algo. Y, pues, eso es todo. Quería contarles lo que yo hice, lo que me pasó esta vez. Y yo creo que ya me voy a resignar. La verdad, siempre digo, no, no quiero que me den ni nada, ya, por favor. Pero voy a tener que resignarme y pensar en que en algún momento me va a dar. ¿Por qué? Porque estoy propensa a que me dé constantemente esto. Esta es la segunda vez de este año. Vi otras chicas que les llega a dar hasta ocho, diez veces. Entonces, dices, no, no puede ser posible que nos esté pasando esto. Entonces, pues, ya. Digo, me voy a resignar. Voy a tratar de cuidarme lo más que pueda. Si me llega a volver a pasar, la verdad es que yo voy a seguir aplicando mis gotitas, mis fomentos de agua, esperando a que esa cosa, pues, no crezca y no me pase como las primeras veces. Y que, pues, esta bolita que tengo ahorita se me disminuya. Y, pues, ya, nada. Espero y este video te sirva de algo. Espero y haya comentarios que nos puedan ayudar a todas a resolver un poquito mejor esta situación. Y recuerda, no estás sola. Hay muchas mujeres que nos pasa esto, pero, pues, no lo contamos. Ya sea por pena o porque, pues, no tenemos la confianza de contárselo a alguien. Entonces, pues, aquí puedes escribirnos. Ya saben que yo contesto. Si ustedes me preguntan algo, yo contesto todos sus comentarios. Y eso es todo. Nos estamos viendo la siguiente. Recuerda suscribirte, darle like y comentar. Cuídate mucho. Y adiós. Cuídate mucho.